Diana en Reescribiendo la Historia. La muerte de la princesa Diana conmocionó y entristeció a todo el mundo. Desde su boda de cuento de hadas, pasando por su divorcio escandaloso, hasta su resurgimiento popular como una mujer libre e independiente, Diana fue adorada. Luego, repentinamente, perece en un túnel bajo las calles de París. El automóvil Mercedes en el cual viajaba se estrelló contra una columna de concreto. Diana, su pretendiente, Dodi Fayette, y su chofer, Henry Paul, murieron. Solo sobrevivió el guardaespaldas de Dodi, Trevor Reese Jones, quien no recuerda nada del accidente. A los pocos días, comenzaron a circular rumores de que el choque no había sido un verdadero accidente. Rumores que fueron alimentados por algunas preguntas sin respuesta que envolvieron al accidente. ¿Qué sucedió con el misterioso Fiat Blanco que la policía cree que hizo que el auto de Diana perdiera el control? Ni el automóvil, ni su conductor fueron hallados jamás. ¿El automóvil Fiat tuvo algo que ver con el accidente? ¿Por qué algunos testigos oyeron una fuerte explosión antes del accidente? ¿Pudo el accidente ser causado por un artefacto explosivo que hizo que el Mercedes se descontrolara? ¿Cuál era el estado real de Henry Paul, el hombre que estaba tras el volante aquella noche? ¿Aquella noche estaba peligrosamente ebrio, como aseguró la policía? ¿A qué velocidad iba el Mercedes cuando se estrelló? ¿Cuál fue la cadena exacta de sucesos que llevó a la muerte a la amada princesa del pueblo y al nuevo hombre en su vida? El accidente fatal fue el punto culminante de un romance intenso que había comenzado aquel verano, cuando Diana conoció a Dodi Fayev, hijo del magnate egipcio Mohamed Al Fayev. Su relación hizo temblar a la familia real inglesa y llenó las portadas de la prensa sensacionalista. La prensa seguía a Diana y a Dodi a todas partes. No fue diferente cuando su avión aterrizó en el aeropuerto privado de Le Bourget el 30 de agosto de 1997 a las 15 y 15. A las 21 y 45, las cámaras de vigilancia registraron su entrada al Hotel Ritz con casi 30 fotógrafos reunidos en la entrada principal del hotel. Tres horas después, para eludir a los fotógrafos, Dodi y Diana se escabullieron por la puerta trasera. Junto con su guardaespaldas, Trevor Ritz Jones se subieron a un Mercedes S280 conducido por Henry Paul. Su destino, el departamento de Dodi cerca del Arco de Triunfo. Nunca llegarían a él. Henry Paul y Dodi Fayev murieron en el acto. Diana sufrió una hemorragia interna masiva y fue declarada muerta a las 4 de esa madrugada. Trevor Ritz Jones fue el único sobreviviente. Los investigadores de la policía hallaron fragmentos de vidrios de luces traseras cerca de la escena del accidente. Posteriormente, se determinó que la luz trasera pertenecía a un Fiat Uno, fabricado entre 1983 y 1989. También hallaron marcas de pintura blanca a un costado del Mercedes que coincidía con la usada en el Fiat Uno. Las autoridades francesas supusieron que una colisión entre el Mercedes de Diana y el Fiat Uno hizo que el primero perdiera el control. Pero nadie está convencido. John McNamara, veterano de Scotland Yard y ex asesor de seguridad de Mohammed Al-Fayed, afirma que las autoridades francesas encubren la verdad sobre el accidente. Los interrogantes que suscitó el accidente son evidencia de algo más siniestro que una simple fatalidad. Para ayudar a develar la verdad sobre las muertes de la princesa Diana y de Dodi Fayed, reescribiendo la historia, reunió a un equipo de expertos. El ingeniero forense Richard Siermiki analiza los datos de la escena del accidente. Los especialistas en conducción evasiva Gordon Hale Edwards, Greg Powell y Jeff Miller intentarán reproducir el impacto. El patólogo forense Dr. David Posey examinará los resultados de la autopsia del conductor Henry Paul. Y el ingeniero en acústica Jack Freitag verificará la autenticidad de las declaraciones de los testigos. Comenzamos nuestra investigación con una pregunta simple. ¿Cuán rápido iba el Mercedes? Lo que oficialmente se estableció fue que el Mercedes impactó contra la columna a unos 100 kilómetros por hora. Pero por la magnitud del daño sufrido por el vehículo, se puede inferir que el automóvil pudo ir a 200 kilómetros por hora. O que una bomba causó los daños. Reescribiendo la historia, intentará la reconstrucción del accidente en la pista para pruebas de impacto de Carco en el desierto de California. No solo examinaremos la velocidad del auto, sino que también intentaremos determinar si el daño sufrido corresponde a un accidente simple o a una bomba. Gracias. Gracias.